La niña que hace algunos años cantaba música de Madonna en Caribe Alegre y Tropical oyen a los escenarios más importantes del mundo. Sueños de ayer, realidad hoy. Shakira en este especial para todos ustedes. Hola, hola. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Muchos chicos me desean por mi forma de ser y por mi cariño ponen todo a mis pies. Yo soy muy romántica, pero ¿qué puedo hacer? Si soy bella y resistible, yo soy como soy. A mí me gusta el amor, pero si hay algo más, lo pienso y lo llego a aceptar. Materialista soy y si usted quiere probar, regalen un billón, te verás. Esto hace que las chicas hablen mal de mí, me da pena pues de envidia se van a morir. Ya soy muy romántica, pero ¿qué puedo hacer? A mí me gusta el amor, pero si hay algo más, lo pienso y lo llego a aceptar. Materialista soy... Anoche soñé con San Pueblo Estamos ante una jovencita que realmente... Tiene un talento extraordinario. Su nombre y su apellido es todo extraño, es Shakira Mebarak. ¿Ese Shakira dónde lo sacaron sus papás? Es un nombre más... Yo creo que es oriental. ¿Oriental? Sí. ¿Y por qué se decidieron ponerle un nombre oriental a usted? Pues a mi mamá y a mi papá siempre les fascinaban los nombres así como que raros. Desde la vez que pude entrar en contacto con ella, me llamó la atención dos cosas. Una, la precocidad. Y dos, esa manera fluida en que se comunicaba. Era una persona que sabía exactamente qué quería en un momento dado, desde esa perspectiva infantil en que ella estaba, qué quería al presentarse en un escenario. Anoche soñé con San Pueblo Nunca lo hice, estoy ya en la isla, vi, con ojos de fuego. Solo un sueño fue verlo y estaré, me heces la añade de cal, volver a la playa, a su mar, allí es donde anhelo estar, la isla bonita. Y cuando llegue el tiempo de amar, en lo alto estaré el sol, mis ojos te verán, solo escucharé tu arroyo español. Y es así que ya no puedo ni por mí, me paso a mirar pensando en ti, y puedo ahora y es por ti. Y es así que solo vivo para ti, no sé estudiar ni ser doblir, no sé qué más he hecho en ti. Una niña, 11 años, muy bonita, con muchas ganas de hacer cosas. Como la estrella al amanecer, lo conocí por un instante y nada más, nunca me pude imaginar que unos ojos me pudieron dominar, ni siquiera hacer su nombre, ni sé de dónde viene, será el ángel de mis sueños, le daré toda mi vida. Lo poco que yo... Lo voy a cumplir ahora 12, el 2 de febrero. Yo prácticamente tengo como dos años cantando y pues me ha ido muy bien, muy bien. Bailando, uh, bailando, Tengo más tiempo, o sea, yo comencé a bailar árabe, porque yo también bailo árabe, desde los 5 años. Y entonces toda la vida me ha gustado más el baile. El canto lo vine a descubrir hace como 3 años y 2 años estoy participando en la televisión, actuaciones, presentaciones, etc. Así, yo no descuido mis estudios en ningún momento, o sea, yo hago cada cosa en su lugar y a su momento. Ya. Hablaba como una triunfadora, siempre hablaba, yo tengo que salir de aquí, yo voy a triunfar en Bogotá, yo voy a ser universalmente popular, flas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!